Amigos, hermanos, qué gusto saludarlos en este espacio de Platicando con Dios, un espacio que nos hemos ingeniado para compartir algunas reflexiones, breves reflexiones acerca de lo que significa nuestro caminar en la fe y de manera especial en estas circunstancias tan especiales. Bueno, Padre Carlos, usted que es Platicando con Dios no es con Él, Él es el Padre Carlos, nuestro provincial, sino que hoy queremos compartir este espacio juntos para llegar hasta ustedes y de manera muy especial a partir de un texto que nos trae el Padre Carlos porque creo que es el punto de partida para esta reflexión del día de hoy. Bueno, Jorge Mario, vamos a pedirle al Señor que por medio de su palabra nos ilumine. Nosotros dos no queremos y nos conocen bien tener ninguna palabra absolutista ni definitiva, simplemente este es un espacio para iluminar lo que está ocurriendo. Iluminamos en la fe, es la luz, la fe es como la luz que nos guía en este momento para que nuestra esperanza se fortalezca y sobre todo para que el amor crezca. Amén. Esta semana teníamos una lectura muy bella del libro de los números. Decía que los israelitas partieron camino del Mar Rojo, mordearon el territorio de Edom, pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordieron a la gente y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti que eres lo enviado. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Entonces Moisés intercedió por el pueblo delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Jorge, es muy particular que seguro también te ha pasado porque en estos días que estamos un poco más sensibles también por la situación y algo también bello, más sensibles en lo espiritual, personas, amigos, conocidos me preguntan. Carlos, pero es que en la Biblia claramente dice que Dios castigue. Que Dios castigue. Que Dios castigue el pecado y que Dios castigaba al pueblo, que Dios castigaba de diferentes maneras. Y hablando un poco acerca de este texto con Jorge Mario, yo le decía a Jorge que es importante que en estos días que a todos nos está llegando la palabra de Dios por la televisión, por las redes sociales, por la radio, en textos que nos envían, en libritos que estamos leyendo, entender algo. Y es que los antiguos no tenían varias interpretaciones de los sucesos como nosotros. Hoy en día hablamos de la interpretación económica, científica, académica, filosófica, religiosa, política, de un mismo acontecimiento. Para los antiguos no, era una sola realidad. Y todo lo leían era a partir de su fe en Dios. Y en este caso el pueblo de Israel, todo, para ellos todas las realidades de la vida se debían interpretar a la luz de Dios. Y entonces, si en ese camino del desierto, en un momento de rebeldía ellos sintieron que se encontraron con animales propios del desierto de mar. Sí. Sí. Si usted camina por el desierto, se encuentra lacrales, se encuentra serpientes, se encuentra... eso es lo normal. Lo normal. Cuando vamos a Villa de Leyva, nos encontramos a veces a lacrales. A lacrales. Bien. Entonces, es eso. Y murieron muchos, dice. No se da la cantidad. Muchos es... Cada uno tiene un poco la medida. Y ellos empezaron a sentir. Claro. Es una falta de confianza en Dios. En este camino, Él nos ha traído, no a un camino de muerte, sino a un camino de vida. Pero dice además, muy bello el texto. Y a mí me parece importante resaltarlo. Ellos dicen, hemos hablado contra Dios y contra Moisés. Porque además es un Dios que camina por ellos a través de seres humanos concretos. Y después le dicen a Moisés, ¿no? Ora al Señor, porque hemos hablado contra Él y contra ti. Y todos esos textos, porque todos esos, de los que hablan de plagas, de exterminaciones, de muerte, de dolor, cuando ellos sienten que es por el pecado, todos tienen un desenlace muy bello. Y es que en todos se deja ver la bondad infinita de Dios. En todos. Realmente es lo que resalta. Esos textos del Antiguo Testamento no quieren subrayar la tragedia en sí mismo, aunque existe la tragedia humana siempre. Lo que quieren dar a conocer es que es un Dios apiadado y amoroso siempre, por su pueblo. Y esa es la palabra más definitiva. Es la mala interpretación que a veces hemos hecho de la voluntad de Dios, de la voluntad de un padre que siempre amará a sus hijos. El gran referente de la fe del pueblo de Israel fue casi que soportado en tres pilares de su fe. Lo primero, un Dios que nos ama, que nos libera de toda esclavitud. ¿Pero por qué nos libera de toda esclavitud? Porque nos ama. ¿Pero por qué nos ama? Porque somos sus criaturas. Porque nos ha creado. Un Dios que salva, que libera, que cuida su criatura porque la ama, no porque la padece, sino porque la ama. Y el pueblo empieza a interpretar desde ahí lo que yo quiero que nosotros interpretemos. A veces nos ocurren cosas malas. No es porque Dios no las mande, no es porque sea su voluntad, no. Si Dios nos lastimara, dejaría de ser Dios porque su misericordia y su amor no serían infinitos. Ellos interpretan que todo lo malo que les sucede obedece a su mal camino, a que se desvían del camino a la bondad, a que dividen la comunidad, a que le dan la espalda a Dios. Y lo más lindo es que cuando ellos vuelven a Dios, se dan cuenta que ese Dios no solo los acoge, los abraza, que nunca ha dejado de creer en ellos, sino que además la vida continúa de otra manera. Carlos, desde algo muy bonito ahora que esto nos ha generado una sensibilidad grande frente a lo espiritual. Y Carlos y yo nunca hablamos ni siquiera de religiones. Hablamos del referente espiritual, del amor a Dios en la persona de Jesús. Yo creo que si todo esto que nos está pasando, que nunca nos lo mandó Dios, nos permite volver a sus brazos, confiar en Él, recomponer nuestro camino, porque seguramente también nos estamos distanciando de nuestras familias, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros nobles ideales, tal vez pretendiendo cosas que creemos que son fundamentales, pero que nunca lo son, que no dejan de ser solo importantes. Si esto solo nos arroja en los brazos del Señor, lo que Carlos decía, se va a manifestar que siempre en el Señor nos ocurre lo bueno, que es un Dios bondadoso, profundamente amoroso, infinitamente misericordioso, para con cada uno de nosotros sus hijos. Miren hermanos, igual que ustedes también nosotros, sentimos la preocupación, la incertidumbre. Hay veces nos dicen, no, ustedes creen las cosas tan claras, que están cerca de Dios. No, no lo crean también, también tenemos familia, amigos, a ustedes, también decimos, hombre, el futuro de nuestros sobrinos, de las personas que amamos, también vemos las noticias, pero queremos invitarlos también a algo, y hablaba con Jorge Mario de esto. Nos invitamos para que también seamos cuidadosos, prudentes, con la información que nos llega, con la información que recibo, y toda ella, toda ella, iluminarla en el amor de Dios. Yo hablaba con un amigo también, con Jorge, compartimos eso que nos llega como todos los días. Mi amigo decía, hermano, yo estoy seguro que esos fueron los chinos, los que nos mandaban esto. Yo le dije, ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué? Ve a ellos. Ya que ya ellos, que la pandemia ya como que la han ido controlando. Han vendido todas sus cuestiones médicas, han vendido todas sus cuestiones, que la mala economía no solo está reactivando ellos mismos. Y eso es muy raro, porque esa es la venganza contra nosotros, contra el accidente. Y yo le dije, hermano, bien, yo te voy a dar otra interpretación. Esos fueron los extraterrestres. Los mismos que construyeron las pirámides de Egipto, ¿verdad? Los mismos que han hecho una cantidad de cuestiones en nuestra tierra, los extraterrestres de Egipto con los que nos mandaban este virus. En últimas, todas esas son posibles. Y la pregunta es, ¿no está en paz? ¿Nos genera tranquilidad o más angustia? Porque yo no sé, yo sé que es propio de la vida, que estamos en la vida, que esto no ha existido solo ahora, sino desde miles de años se tienen noticias. Y seguro vamos a tener luego otras distintas. Pero la pregunta real es, real, no sé si yo voy a resolver el problema de dónde surgió, sino qué está sucediendo en mi fruto de esta situación. Y eso sí no es ni de los chinos ni de los extraterrestres, es de cada uno de nosotros. Yo sí me estoy dando cuenta del valor de las cosas pequeñas. Yo sí me estoy dando cuenta de que tengo que escuchar al otro, porque tiene una palabra que darle. Yo sí me estoy dando cuenta que el rostro de Dios no está supeditado a un templo y nos hace falta ir a los templos a todos. Y la semana próxima nos va a hacer mucha falta. Pero que Dios, Dios sale de ese templo porque Él no se encierra ahí, no es un lugar donde esté guardado. Y que el templo de Él es el corazón, el corazón humano. Y que donde estemos reunidos vamos a celebrar la Pascua. Realmente eso es lo que queremos que suceda y lo que Dios quiere que suceda. Y bellamente el texto cuando dice, y Moisés intercedió. Entonces estamos en una plegada de intercesión, todos, de oración unos por otros, de estar pendientes. Jorge Mario, ¿cuántas personas se han acercado a vos para ayudar a otros en este momento? Muchas personas. Y yo creo que, a ver, la gran certeza de este virus es que nos ha contagiado de otras cosas. Que para mí es la forma como desde la fe Dios se vuelve un gran reciclador de circunstancias adversas. Dios no nos manda pandemias, pero se asoma nuestra vida a través de ellas. Para que también se contagien cosas que tal vez hace mucho tiempo no se contagiaban. La solidaridad, la unidad familiar, la sed de Dios, más de media humanidad de rodillas orando a Él. Yo siento que nos hemos contagiado cosas tan lindas que si las capitalizamos, como decía el Papa Francisco, va a aflorar una nueva humanidad. Yo siento que de aquí vamos a salir más y mejores. Como yo digo, un poquito apodaditos, sí, algunos nos iremos. Pero si ese sacrificio puede significar una humanidad nueva, más solidaria, caminando en lo fundamental, pendiente del hermano, al cuidado del otro, donde no se empiece a importar nuevamente el vecino. Gloria a Dios. Dios empezará a sacar muchos bienes de estos males que aparentemente nos están acompañando en este momento. Aparentemente no, son reales. Pero que cuando los vemos desde la fe, podemos ver que muchas cosas lindas nos están llegando a través de esta pandemia. Yo los invito entonces para que hagamos un momento de oración. Para que allá donde estés, seguramente en tu casa, solo acompañado, estamos con Dios y estamos en Dios. Donde estés, donde estemos, siempre estará Jesucristo, el Señor resucitado. Hoy de manera especial queremos presentarte, Señor, a quienes nos guían, como dice tu palabra. Presentarte al Papa Francisco y en él a todos aquellos hombres y mujeres de bien en la iglesia que están buscando la manera de dar a conocer tu amor con hombres. Queremos presentarte, Señor, a las ciudades políticas, nuestros gobernantes. No es para discutir en qué bando estamos. Ilumina, Señor, sus decisiones, la búsqueda del bien común, el cuidado de los más frágiles. Y que todos busquemos la manera de ayudar, que todos busquemos la manera de ser partícipes de la salud. Te presentamos, Señor, a los científicos, al personal médico. Señor, la inteligencia puesta al servicio del bien, es lo que tú quieres para nosotros. Bendícelos, Señor. Señor, bendice a todos los que nos cuiden, los que están trabajando para que haya alimento. Señor, bendice a quienes, en estos días, antes que poder estar en sus casas, tienen que tener turnos larguísimos, para que otros podamos estar un poquito más tranquilos. Señor, y bendice a los pobres. Bendice a ellos, Señor, donde está tu rostro, a todos que están pasando en este momento, necesidades grandes y graves. Y si todos colaboramos, y si todos damos, y si todos entregamos generosamente, sucederá el milagro, el gran milagro. Y es que alcanzará y sobrará en abundancia. Y a todos, Señor, regálanos a todos el abrazo de tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, también queremos entonces compartirles la programación que tendremos para la Semana Santa. El Domingo de Ramos tendremos Eucaristía a las 11 y a las 7 de la noche. Tendremos el lunes, martes y miércoles santo. Tendremos nuevamente el Santo Rosario a las 9 y media. A las 10 y media tendremos una catequesis breve, pero bien significativa, sobre lo que celebramos en el Tríodos Pascual. Y a las 6 de la tarde, nuestra Eucaristía, como lo venimos haciendo. El jueves santo tendremos el Rosario a las 9 y media. A las 5 tendremos la celebración central de la Cena del Señor. Y a las 8 de la noche tendremos la Hora Santa. Ese momento en el que oraremos por las intenciones de todos ustedes representados en esos sirios que vamos a encender ante el Señor, prisionero de amor en esa reserva eucarística. El viernes tendremos a las 10 y media el Día Crucis. A las 5 la celebración central, perdón, a las 4 la celebración central, la Pasión del Señor. Y a las 8 de la noche la oración ante la cruz con las 7 palabras. Para que se vaya vinculando de todas maneras, ahí van a quedar las programaciones para que las consulten. El sábado santo tendremos un acto mariano acompañando a María en la soledad a las 10 de la mañana. Y a las 8 de la noche la solemne Vigilia Pascual. El domingo tendremos también la Eucaristía a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde el Santo Rosario. Y a las 7 de la noche la Eucaristía también en ese domingo de Pascua. Y ya les estaremos comunicando que sería la tradicional programación. Si esto se llegara a prolongar, tenemos fe de que vamos a seguir manejando muy bien las cosas. El país lo viene haciendo bien, nos estamos quedando en casa, nos estamos cuidando y estamos cuidando a los demás. Pero no se te olvide, ser un poco solidario, tal vez con ese que tienes muy cerca, que sabes que tienes menos que tú. Como dijo Carlos, seguro que si todos ponemos en las manos de Dios ese poquito que puso ese joven ese día, no solo se va a multiplicar sino que va a sobrar en abundantes.